¿Por qué no tenían la ayuda económica? Porque no tenían los recursos económicos y bueno, la carrera de diseño gráfico es una carrera costosa. No había los recursos. No había entrado todavía a una universidad, ya que mi familia es de bajos recursos, no teníamos como pagar una universidad privada. Porque no tenían el medio monetario. Bueno, duré aproximadamente 5 años sin estudiar, hasta que me censé en este programa tan exitoso que es la Fundación Gel. En ese entonces estaba el exgobernador Manuel Rosales, excelente gerente que ha pasado por nuestro estado Zulia. Y me dieron la oportunidad de ingresar a este plan de estudio. Bueno, ¿cómo me enteré? Bueno, gracias a un compañero que estudió conmigo. Y me dijo, yo ya estoy estudiando con las becas y tal, pero ¿cómo es eso? Bueno, tienes que irte a la Fundación y llevar tus papeles de bachillería. Desarrollar todo lo que he aprendido y aprender más. Y ayudar a los demás. Echar hacia adelante, que puedes valorizar esto. Espero poder montar una empresa en un futuro y poder independizarme. Mira, como profesional sería terminar mi carrera académica y ya ingresar a la parte social acá en el estado, a trabajar junto con el gobernador Pablo Pérez. Bueno, tratar de ser, por decirte así, como que la mejor docente que pueda haber. Bueno, quiero agradecerle, obvio, a la Gobernación del Zulia por prestarme esta ayuda y a mi familia por apoyarme en todo el trayecto. Y gracias a la beca GEL, pues, me está costeando mis estudios y gracias a ellos y a la Gobernación del Zulia voy a ser un profesional. Gracias a Dios por darme la oportunidad, por permitirme. Y segundo, a mi familia porque en todo momento me han apoyado. Y a la Fundación GEL por haberme ortogado esta beca. Yo le agradezco todo esto a los organizadores, a los presidentes de esta grandiosa fundación. Bueno, todo esto se lo agradezco a parte del gobierno del estado de Zulia. Bueno, principalmente a Dios que me presentó la oportunidad de que la Fundación GEL se acordó de mí, por así decirte. A mis padres que siempre me han apoyado muchísimo. Y a mis familias, más que todo. Bueno, principalmente a Dios, luego al Gobernador Pablo Pérez y a mi familia por el apoyo incondicional.